Una profunda lucha por la unidad de la clase obrera en México y de la clase obrera en el área internacional y por una huelga nacional para tumbar a Peña Nieto. Peña Nieto puede caer solo en condición de que la clase obrera se unifique, de que la clase obrera salga a luchar y de que la clase obrera impuse una huelga nacional a la huelga mundial. ¡Gracias por ver el video! 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 De actief linkse studenten en de linksocialistische partij tonen zich solidair met de massale protesten in Amerika. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!